9.3 FM, transmitiendo para el mundo desde el agua. Otra estación del grupo verano. Luego, no enfeite más de febrero. Repárate, porque ya comienza el desahogo. El único programa que rompe el silencio en agua. Tu comunidad tiene coniente. Llámanos, desahógate, Reboj 91 FM. Amigos, gracias por compartir tempranito en la mañana con el desahogo de Trébol 99.3. Buenos días, tengan todos. Este es el proyecto de las grandes mayorías, el proyecto del pueblo. El desahogo de Trébol. Y como es un proyecto del pueblo, entonces nosotros lo ponemos en manos de Dios. Hacemos una oración. Le damos la lectura de hoy, correspondiente al lunes 13 de mayo. A seis días de las elecciones presidenciales y las elecciones congresuales, donde el país tiene la oportunidad de elegir el Congreso y tiene la oportunidad de elegir al presidente de la República Dominicana. Relegir o elegir un nuevo gobierno. Son los dos principales poderes del Estado. De ellos dependen los demás poderes y demás órganos importantes, incluyendo el Consejo Nacional de la Magistratura, gobernadores en cada provincia, Procuraduría General de la República, etcétera, etcétera. Y antes de ponerlo en manos de Dios, hay una llamada. Como es el desahogo. No hay hora fija, ni minuto, ni segundo para que ustedes se desahoguen. Hello, people. Buenos días, Román de este lado. Dale, Román. Buenos días a los oyentes de este espacio. El motivo de esta intervención aquí, ustedes llamados a Inarba. Nuestro amigo Humberto Javier, alguien que se llama arriba y abajo, una semana y pico sin agua. Es algo sumamente desemocionante para los moradores de esta comunidad. Nuestro amigo y hermano Humberto, Daniel Peña, también, que se dé una vueltita por aquí y se ve que esto me está pasando, porque no hay ninguna información del por qué no se esté mandando el preciado micro. De manera que tenga el resto de la violencia a nuestro amigo y hermano Humberto Javier, para que nos envíe el agua. No solamente a los señales, sino a todos los sectores, porque en verdad está haciendo una hora de calor terrible. Buenos días. Bueno, solamente en el desahogo, antes de la oración, una llamada. Solo en el desahogo. Ustedes saben que soy un creyente ferviente de la oración y leo la palabra, la lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 hasta el 8. Siempre nos deja un mensaje que es muy rara vez que no coincida con el día a día, con la realidad que vive el país o que vivimos los seres humanos. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Efeso, encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo? Cuando abrazaron la fe, ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó como un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlo. Palabra de Dios. Gracias, Padre, por este nuevo día que nos regala. Gracias, poderoso Jesús, porque por ti se cumplieron todas las cosas que fueron planificadas en el día de ayer. Gracias por todas las cosas que van pasando y por todas las cosas que han pasado. Gracias, poderoso Jesús, a ti la honra y la gloria. Y por eso en este momento te ponemos en tus manos aquellos que han pedido que tú le libere en su salud. Aquellos que han podido que tú le libere, que tú le mejore económicamente. Aquellos que han pedido, poderoso Jesús, que tú lo proteas. En tus manos ponemos a los enfermos, las enfermedades de los miembros de nuestra familia. Poderoso Jesús, pasa tu mano. Pasa tu mano, poderoso Jesús, y atiende la súplica de los oyentes, del pueblo dominicano que se ve abocado en seis días a las elecciones. Poderoso Jesús, baja a nuestra tierra y comparte, poderoso Jesús, y vigila estas elecciones de manera que puedan pasar de acuerdo a la voluntad de cada dominicano que vaya a internar, que vaya a expresar su voto. A ti, poderoso Jesús, te entrego mi familia, mi hogar, mi salud, mi vida. Y sobre todo, en este espacio, poderoso Jesús, te envío sabiduría durante estas dos horas. Te la pido en el poderoso nombre de Jehová. Amén, 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 amén. yo no sé a usted, yo no sé a usted, pero yo sentí una liberación, pero yo sentí como todas las puertas abiertas para que el día de hoy sea radiante, para que el día de hoy sea alegre, para que el día de hoy sea de trabajo, para que el día de hoy sea de provecho. Yo no sé a usted, yo siento esa, esa tranquilidad y esa paz, como cuando uno respira por la nariz, lo agota por la boca durante un rato hasta que su diafragma se limpia y se encargue del aire que tú necesitas para poder, ¿verdad?, tener un poder de sobrevivencia. Así es. Miren, en el día de ayer hay que hablar obligatoriamente del cierre de campaña, del meeting que se llevó a cabo, destacar algunas cosas que acontecieron, uno va como periodista a cubrir la fuente, uno va como periodista para luego hacer nuestros comentarios de cosas que están en el día a día y de cosas que van a hacer que los dominicanos nos aboquemos a ir a las urnas a decidir como un voto. Es un voto, el suyo, y si cada quien piensa en sí mismo, ¿verdad?, entonces se hacen muchos votos como tan necesario para decidir por quién, para decidir a quién le ponemos en las manos el país, ¿verdad? mi primer llamado es que todos vayan a votar, ese es mi primer llamado, que nadie se quede en casa, que todo el mundo vaya a votar, que es un derecho, es un deber, y todos debemos ir a votar, independientemente le lleguen la funda o no le lleguen la funda, independientemente tenga tarjeta o no tenga tarjeta, independientemente el gobierno sea malo o el gobierno sea bueno, independientemente que los de afuera no hayan dado la talla y que ahora pretende darla, independientemente de todo eso, vaya a votar, vaya a votar, es lo primero, eso consolida la democracia, vaya a votar, por el partido que sea, por el candidato que sea, vaya a votar, yo tengo mi preferencia, yo sé por qué voy a votar, mi familia sabe por qué va a votar, pero usted vaya a votar independientemente por quién usted vote, lo más importante que usted vaya a votar, ese es mi mi criterio y esa es ese es mi deseo y lo eterno a viva voz y por eso este aparatito llamado micrófono recoge lo que estoy diciendo para que llegue a cada dominicano alguien se quede, levántese temprano a votar, levántese temprano a votar y allí usted vota porque le diste su conciencia, porque usted entiende por el perfil, por la propuesta, por el que usted haya evaluado, olvídese de funda, olvídese de plátano, olvídese de de cuantas cosas sean, que esas cosas las han hecho todos los gobiernos, esas cosas las han hecho todos los gobiernos, todos los partidos han hecho lo mismo, no han hecho nada diferente, nada es diferente por si algún bocón, algún qué sé yo de todas a zarabivos viene con una teoría no, no, nada ha sido diferente, todos han hecho no todo lo que han ofrecido ve, todos han hecho no todo lo que han ofrecido, todos han hecho un gobierno diferente al que profesan antes de subir, todos, nadie ha podido solucionar la franja de pobreza en este país, nadie ha podido solucionar la franja de pobreza en este país, y el que me lo diga le digo mentiroso, la tasa más alta de pobreza la tiene en este país durante muchísimos años, nadie ha podido solucionarlo, nadie, los gobiernos no han podido solucionar, es el talón de Aquiles, la pobreza y la corrupción, unos más que otros, y entre todo lo que nos han gobernado, han tenido esas debilidades, entonces, lo más que puede decirle Fidia, miren, que estoy identificado, estoy identificado con unos candidatos vientemente, los otros son bajo reserva, estoy identificado con el senador, los otros están bajo reserva, no puedo decirlo, no puedo decirlo, el voto me identifico con ese porque va solo, entonces, como eso nadie lo ha solucionado, como todos han vendido una propuesta y al subir no han cumplido con la propuesta, como ninguno ha podido solucionar el problema de la franja de la pobreza y en todos los gobiernos ha existido corrupción, entonces, yo le invito a usted, e independientemente que uno sea mejor que otro, haya hecho más que otro, hayan robado menos que otro o hayan solucionado, que se yo, vaya a votar, vote, no se quede en su casa, vaya a votar y decida, su voto decide, ven, con eso le digo todo, entonces, en el día de ayer, hay que decirlo, se presentaron dos actividades aquí en Agua, una el sábado y la otra el domingo, la del sábado fue la visita de la candidata, de la candidata vicepresidencial de la fuerza del pueblo, creo que fue en Agua Campo Club, si no me equivoco, hello people, el pueblo, también, no se hagan la ciudadanía y recordar de que este cumpleaños y 19 se cierran todos los plazos, se han todos los plazos, o sea, la fuerza para que usted ya tienen hija las mejores autoridades de este país, en las manos de los ciudadanos, de cada ciudadano y en la mente de cada ciudadano la forma de pensar y de actuar al mismo tiempo depende el buen ordenamiento gubernamental a partir del 16 de agosto de 2014. Por lo tanto, hacemos un llamado nosotros con la asociación de QPE a que todos los ciudadanos que puedan votar, que hagan el favor para que tenga que ejercer su voto con garantía y que diga a lo mejor, si usted cree que el país va a por mal camino pues haga lo contrario, si usted cree que va a por mal camino pues denle continuado, pero que no nos tenemos que ir a votar para que el lloro y el fugir del diente no se apodere en la mente y cuerpo de cada uno de los infelices mentales que a veces ¡Ah, pero! ¿Un clandista? Pero recuerde que usted es quien lo puso Entonces, hacemos un llamado a todas las ciudadanías del Dio General que este próximo domingo 19 de mayo, el punto donde usted va a decidir con cuál camino va a seguir continuando el país Gracias, Señor Díaz Un día más de la mano del Señor Un día más de la mano del Señor Pasan días, pasan meses, pasan años Bien, entonces, amigas y amigos En esa actividad de la fuerza del pueblo Por ejemplo, el partido Los comandistas, los jefes de campaña Tienen que revisar la pérdida de empatía con los medios Yo no sé quién se estaba Yo lo que sé es que De la misma manera que uno recibe ¿Verdad? La temperatura tibia Uno se da cuenta, entonces, de cómo De cuál pudiera ser el entusiasmo de los votantes Si son los más entusiasmados bajo ese silencio Yo les felicito Me dan el remedio para entonces Pero lo cierto es Que están como desconectados Yo no sé ¿Verdad? Como era una visita vicepresidencial En los partidos que van aliados Si estábamos candidatos Los candidatos que forman parte de la alianza En el caso del candidato a senador José Luis Cosme O Diosé Cosme No sé cuál de los dos es Lo cierto es que uno de los medios es Entonces La actividad Yo no sé la magnitud de la misma He visto pocas imágenes Pocas imágenes He visto Yo no sé ¿Verdad? Por consiguiente no me atrevo a hablar Si fue buena O fue mala Pero Se dio esa actividad Aquí en Agua Con la candidata vicepresidencial Solo he visto fotos De la candidata vicepresidencial En la casa de Joel Veras Una visita de cortesía Joel Veras Me dicen que no estaba tampoco en la actividad Porque ustedes saben que Joel Veras Fue desahuciado Por el Por la dirección Aunque el sí Ratificado Su posición Por la dirección nacional Como miembro de la dirección central Pero Lo cierto es Que Yo invito a los candidatos En el caso de Michelle Que goza de mi preferencia Lo he dicho ¿Verdad? Es candidato a diputado Son candidatos Que se están manejando De manera muy humilde Aquí a redes Porque siguen contando Con la dinámica Que crea el partido Entonces Una cosa Puede ser vinculante Que recien Que visiten A sus amigos Porque si es partiendo Reitero Una dinámica Creada por el propio partido De oposición Que por falta de dinero No es Los partidos de oposición Han alegado Que la junta central Electoral Le entregó el dinero Tarde Si Es verdad Pero eso No es óbvio Se compara Que le envíen el dinero A los candidatos A cada provincia Y en eso Han jugado Los partidos PLD Fuerza del pueblo Y PLD No han enviado Ese es el grito Que yo Que yo he escuchado Ese es el grito Y es verdad Es verdad Porque Cuando uno Conversa Con estos amigos Estos amigos Nos comunican Que todavía Es la hora Que no han recibido El dinero Que deben recibir Para la campaña Para la logística Para los delegados Para el montaje De las elecciones De manera que Sus votos Puedan aparecer Y mañana No estén Alegando fraude Mañana que no estén Alegando fraude Porque hay todo Hay todo Verdad O algunos rumores Y aunque Balaguer Decía que los rumores Son aire Y van al aire No menos cierto Es que algo queda Pero el dinero Que le El dinero Que paga Emmanuel Darío Vázquez El dinero Que pago De impuestos El dinero Que pagamos Los dominicanos Que se le Inyecta A los partidos Que son Barril sin fondo Y ojalá Le caiga La maldición Del bambino A todos los partidos Que no gastan El dinero Que no lo gastan El dinero Óigame bien Y lo usan Para enriquecerse No lo envían A los candidatos Ni lo envían Para lo que tienen que hacer Que esos partidos Queden por debajo Del 5 Para que no le den nada Hello people Daniel Peña en la línea Dale Su madre A la nueva Saludos A toda la Policía De la Inacar Privia La actividad Es como Mejor Tiene El cálculo Lo que Dime La Esa 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 Sí Pero tú No eras Bienvenido Ahí Tú No eras Bien llegado A esa Actividad Pero tú Recuerda Yo tengo Mi 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 cabeza Llena De 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 Pelos Blancos Y la Balba Blanca Tú No eras Bienvenido Ahí Tú fuiste Por Es más Tú fuiste Por Si se Quiere Porque Porque Tú Eres Masoquista No Espérate Un momento Yo Solo Soy Funcionista No Te Vaya Por La Parte De Yo Quiero Hablar Lo que Me pasó La Que Yo Vivo En Yo Vivo En Yo No 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 Te Estoy Mencionando A Yo Hablando A Daniel Peña Lo Que Lo Que Lidieron A Yo Él Se Hicieron A Yo Lo Que Te Hicieron A Ti Te Hicieron A Ti Fue No Reciba El Golpe De Yo El Ver A Yo Hablo Vuelvo Y te Repito No Ponga Palabra En Mi Boca Yo No He Mencionado A Yo Estaba Hablando Ni Yo Ver Tenía Pero Escúzame Porque Una Cosa Trae La Otra Ni Yo Ver Tenía Actividad Tampoco Yo Ver Era Bienvenido Ahí Yo Estoy Hablando De Daniel Peña Ahí A Yo Yo Ver A Yo Ver Le Recomendó La Dirección Nacional Que No Estuviera Ahí No Podía Estar Ahí Porque Si Ese Grupo Le Resoluto Oye Ese Grupo Le Resoluto Una Notificación De Que Estaba Fuera Del Partido Según Casi Un Problema Los Cortes No Quita Lo Valiente La Prudencia Ah No Y Lo Dicho Publicamente Ahora Quiero Demandar Fuera De Los Políticos A Un Video Que Está Es Viral Con Un Malgrato Del Cuanto El objeto El Jóven Enrique Rodríguez La Don De Villa La actitud de la policía no está la más correcta, pero tampoco la policía tiene que excederse. En estos años, me recordaron a mí, en los años, aquellos años de la guerra, cuando se murió, se hizo más de derecho, la policía se agarró y se metió a paro por un tubo. Él, la policía, está para proteger a nosotros, nosotros le pagamos a la policía por esos impuestos. La policía, lo que tiene derecho a hacerse para eso, y ya, por eso haya constitucionalmente hecho alto derecho, y la policía debe respetar esos derechos. Y qué bueno, que estuvo, el policía provincial, la entrevista, la entrevista, al amigo E. que lo pide, la cual yo invito a todos, conectar al, ¿qué dijo? Para que se haya un asfio con Pibia, para que a gente vea este servicio. Gracias, Pibia, por decirte que yo. Pero no me va a decir, pero me va a decir que tuviste la actividad. ¿En qué consistió la actividad? Yo estuve. No, la proclamación, para el candidato a serador de la Fuente del Cuervo, esta instrucción de la Fuente del Cuervo, esta instrucción de la Fuente del Cuervo, ¿por qué es una cabida de la Fuente del Cuervo? ¿O fue porque ella no lo hablaban? No, yo tenía instrucciones de Leónel Fernández de venir a proclamar al candidato a serador de la Fuente del Cuervo, de la Fuente del Cuervo, de la Fuente del Cuervo. Me gusta a mí, no está muy así. Vamos cada uno de ellos. Entonces, lo institucional está por encima de todo. Para que ustedes vayan, que el amigo de esta vida, por claro, tenga su consideración. Bueno, yo no voy a decir todo eso. Ahora, miren, yo sí son claros. Sintiéndolo así. Pero tú vuelves y traes a colación otra vez a Joel Vera. Si tú tienes un desahogo con Joel Vera, éste la celular, pero yo no he mencionado a Joel Vera. Joel Vera. La actividad no era de Joel Vera. Yo estoy hablando de la actividad allá. Porque tú mencionabas. No, yo no he mencionado a Joel Vera. No. Yo no he mencionado a Joel Vera. A Joel Vera lo sacaste tú a colación. Yo no me... No, Joel Vera. No estaba confiso con eso ahí a esa actividad. Bueno, pero es que me estoy refiriendo a ti. Tú eres el que llama para decir que tú estuviste ahí. Y yo te dije que tú no debiste estar ahí. Entonces, tú me señalas Joel Vera. Es un derecho que yo toco. Es un derecho que yo toco. Ah, bueno. Pero entonces, no pongas palabras. No pongas palabras en mi boca. Porque yo no he dicho que por lo de Joel Vera. Sí, yo no he sabido a Joel Vera. Como miembros de la Fuerza del Pueblo. Yo tengo el derecho. De estar saludando mi cariata, mi defidencial. Y por eso. Va a ser un apasionador de la Fuerza del Pueblo. Pueda ver si todavía hay un apasionador de la Fuerza del Pueblo. Yo sé cómo ha hecho. Las personas que hay compañeros. Que no han de esfuerzos imposibles. Y yo con la peter. Eso. Ahora. Si la Fuerza del Pueblo. Como le hubiera pegado en la cabeza. El gobierno. No puedo estar seguro. Que aquí va a haber mucha participación. Por parte de muchos compañeros. Que no quieren aceptar la candidatura. ¿Qué es Joel Vera? ¿Qué es Joel Vera? ¿Qué es Joel Vera? Número dos. 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 Ese grupo. Que hace unos cuantos días. Emitió una certificación. Expulsando a Joel Vera. La han echado para atrás. Por la resolución. De la Comisión Nacional. No, no, no. Pero respóndeme. Te estoy preguntando. Si le echaron hacia atrás. Correcto. Pero que si ellos. Han reconocido eso. Ya. Ya. Ya me respondiste. Ya me respondiste. Ya. Oye. No me hable de particular ni general. Ya me respondiste. En el medio. Donde yo hago el daño. En ese medio. Yo hago un desahucio. Permíteme. 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 El primero es saber eso. Que se dio a la Joel Vera. Y yo solamente contarte. Quiero lo quiso atentar. Ahora bien. ¿Qué te quiero decir? El amigo. Después de mi dato. Que fue. Y regularmente. Expulsado. Tú. Y. 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 liado con alguien, el día que te vas comienza a buscar periquitos que yo tengo otras cosas entonces, esas cosas nadie te obligó a, escúchame, escúchame nadie te obligó a guardarla ni nadie te obligó a decirle entonces, si tú la guardaste hoy ya te dieron tu paño con pasta de parte del candidato y ya tú hoy vas a hablar a hablar del ingeniero así no si, 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 pero por eso como estoy diciendo, ayer bien ya hoy, después de esa actividad, entonces tú vas a decir que si tú supieras que el candidato, pero tú no decías eso ayer pero no hable de Joel, para tú decir esa cosa no tienes que hablar de Joel, porque Joel no está aquí, Joel no está aquí y ahora, no, no, no yo no tengo que ser intermediario para que ustedes se pelen, yo no, hoy pero escúchame, es que óyeme bien, yo como comunicador en el programa cuando tú señalas a alguien, a una persona que no se ha mencionado en ese problema si tú le tiras algo yo tengo que defenderlo, porque él no está aquí, tú estás peleando solo no, 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 no es que tú dijiste, óyeme bien que yo no tengo que ver con lo de Joel, yo no te mencioné a Joel yo puedo señalar y decir Joel no fue esa actividad y no debió estar más tú, a ti no te lo dije tú tenías que hacer lo que hizo Joel pero yo no te dije pero yo no te dije a ti que tuviera que que hiciera lo que hizo Joel eres tú que señala Joel y en esa parte tienes que ser respetuoso porque él no está aquí ya lo, él no está aquí si es el desahogo pero no, tú no puedes convertirme pero tú no puedes convertirme, escúchame es el desahogo pero es un desahogo dentro del orden no, que me lo convierte en un libertinaje que tú me agarras y me destripe una gente que no está aquí Joel no está aquí, no, no, no que llame él no, escúchame, que llame él yo tengo que incitar para que nadie lo que yo tengo que hacer es defenderlo porque él no está aquí tú estás peleando solo si, yo sí no, no, yo sí en los programas yo sí cuando alguien llama algo extra apetita algo que no concuerda yo te pregunto yo no te pregunto a ti que tú debías hacer lo que hizo Joel yo no te dije a ti mira, tú no debiste no yo te dije a ti tú no debiste estar tú por el maltrato a ti ¿cómo? anda pa'l caray yo te estoy preguntando a ti qué pasó ahí y te dije que tú no debiste estar ahí tú tienes que decirme mira yo portaron cual cosa ya pero saca a Joel porque yo no te compare con Joel pero yo no te compare con Joel yo no te compare con Joel ah bueno hace rato debiste soltarlo entonces lo único es que hay que decir que lo que se trata de los últimos días lamentablemente este gobierno que es un gobierno totalmente eh estructurador de los derechos de los pobres está vendiendo mucha perspectiva para que la gente no vaya a gustar yo le voy a tocar a la gente a los abuelos y también a los abuelos de que vaya a marcar la cara de Leonel Fernández la pague aquí si pero tú la vas a pagar cuando tú la pagues y la pague el medio y la pague el partido esa publicidad que está ahí está paga por Joel Vera y la que pague el medio y la que pague el medio y la que pagues tú como dirección central es la que yo voy a sonar aquí pero no me usa el medio tampoco para tú comenzar a publicitar a Leonel Leonel no ha hecho una inversión aquí en el programa ni le ha hecho a los medios ¿qué pasó Daniel? ¿pero qué pasó? tú no ves lo que te estoy diciendo tú no ves lo que te estoy diciendo pero tú no ves lo que te estoy diciendo tú me quieres confundir a mí la parte del desahogo meramente para que los ciudadanos me la quieren comercializar no pero ven acá Daniel sí yo no tengo que ver la está pagando Joel yo no sé si se lo mandó no 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 la está pagando Joel Leonel no ha puesto un centavo aquí la está pagando Joel no la está pagando ni el medio ni Leonel ni nada ni tú la está pagando Joel pero ven acá neno y tú entonces tú eres el que sabe ¿quién paga una publicidad aquí? el contrato no me lo firmó Leonel me lo firmó Joel Joel como sector externo pero por Dios neno pero neno no te pierdas discutiendo neno pero no te pierdas discutiendo nimiedades porque tú no tienes razón yo no te puedo permitir que tú me politices el programa con una publicidad esto es comercial esto es comercial no 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 tú no estás ofendiendo tú lo que estés violando las reglas del contrato del contrato publicitario y te lo expresaste y si quieres seguir más con ese tema expláyate y dale más para allá pero sácame sácame el corte sácame el corte de mandarme a votar por un candidato que no paga no ha pagado publicidad pero consulta con los meños que tienen todos los cuartos del mundo ahí pero que consulte con el jefe de campaña para que coloque la publicidad aquí pero que consulte con el jefe de campaña y entonces y le mira nosotros necesitamos colocar la publicidad en el programa de filia y entonces tú la traes hablada por mí y entonces tú llamas pero pague la publicidad ya yo te expliqué óyeme bien te expliqué que esa publicidad la está pagando el sector interno eso no te da la potestad para que tú me llames a mí todos los días o que tú me llames a mí para tu vena a colocar una publicidad porque eso atenta contra el programa y los propietarios no bueno tú llamas para tu queja si tú quieres cuando tú lo sientas no bueno pero qué importa que sea una figura pública que este programa tiene control que es lo que tú pero ven acá porque tú seas una figura pública ¿no? eso no te da la potestad eso no te da la potestad a ti eso yo no sé ah pues entonces respeta las normas del programa porque yo tengo propietario de administración que tienen prohibida la publicidad aquí ah pues entonces pues respétala porque te dedicas las cosas tan por allá o correcto tú ves ahí vamos bien tú no ves lo bien que terminaste la verdad que esto es un show esto es un show por eso que yo no dejo este programa por eso yo toda la mañana vengo religiosamente porque esto es un show esto es una medicina de la mañana hello people del pueblo hello buenos días dale buenos días para el pueblo que escucha le habla el guardia de Macedonia dale guardia de Macedonia por más que yo me proporcione a defender a alguien o ya sea que llegue un comentario en contra de alguien nunca en la vida tendré la valentía de irme a dar una discusión no es un ejemplo de evitar al lado si usted me disculpa usted como productor y nuestro amigo neno como interactivo eso no se ve bien ahora vamos a hacer pequeños aclarados con altura y con respeto que así es que yo me caracterizo en hacer mi comentario voy a aprovechar en este caso este momento en donde usted dice que yo no debió de estar ahí e independientemente algo que hubiese sucedido en contra de Joel y de los medios como aún lo han catalogado eso no le da por testar a Joel Vera de no participar en esa actividad ¿sabe por qué? Joel Vera es miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo lo que significa que si él se respetara él debió de estar ahí de una y otra manera aún se ha habitabilizado si se respeta debió de estar ahí ahora bien si él no quería estar en esa actividad mucho menos tenía que proporcionarse a estar llamando a gente de Macedonia que bajaran a su casa para recibir a vicepresidenta donde estas personas que lo seguían solamente le dijeron no puedo bajar para su casa yo me gusta la actividad ahora bien filia ustedes me quieren lo que pasa con nuestro amigo y hermano Joel Vera te lo voy a decir Joel Vera es de la gente que es igual que la gatilla de María Ramos que tiene la pierna y esconde la mano y el hombre y la persona tienen que ser responsables de lo que hace esa indiferencia que pasó con el colomillo la provocó y la compró Joel Vera y te voy a decir porque el cliché que tenía Joel Vera en su candidatura era de emplazar a los mellos quería sacarlo de ahí ah y usted va a buscar una candidatura váyanse tranquilos váyanse suave espere a usted llegar para que usted haga y haga lo que usted quiere hacer te voy a decir otra cosa más importante también usted ve esta impulsión que vivieron los mellos públicamente de Joel Vera tú sabes quién fue el culpable de eso y que la provocó fue el mismo Joel Vera y te voy a hablar con carna Joel Vera después que el periodo municipal porque era muy inteligente pero para lo que le conviene tú sabes qué hizo Joel Vera vino hizo un informe y hizo un informe autorizando por todos los presidentes de dirección media la institución de Romello para el ruido trajo a hacer esta firma donde su amigo y hermano ya volvendo a las 11 de la noche donde todo el mundo estaba y él no le informó Joel Vera a ninguno de esos presidentes que le iba a mandar un papel que se asustó ¿qué sucede? a la mujer de Bolívar negra que se asustó la prueba que no hay fue confianza a mi esposa a las 12 de la noche para que firmara la impulsión de Romello hubieron algunos presidentes de direcciones media que no se localizaron y esas firmas fueron de orden como la de los de la Cruz que no firmó Martín que fue una dirección media que no se localizó y eso fue lo que pasó y Joel Vera era una de las personas ¿te acuerdas de Vera? que él no dice las cosas y mata y para para que otro las diga y el hombre tiene que ser responsable a lo que hace pero dice el guardia que duró 4 años cerca de 9 edad y no pudo valorar su trabajo ni esfuerzo y la impulsión que yo hice para su proyecto porque este es un oportunista más la gente hace el trabajo y es que está educada como que en verdad ella me vive y él me vive usted no lo ve es cuanto irresponsablemente lo decimos y te pedimos escuchar los días gracias guardia de Macedonia por tu desahogo nunca he escuchado aquí a Joel Vera hacer una llamada para responderte y para refutarte ahora de ti no me extraña que tú lo digas porque ya tú expresaste hace unos cuantos días tu descontento con Joel Vera lo malo de todo esto es guardia que duraste un tiempo alimentando la candidatura a Joel Vera y además de todo eso nunca esas cosas salieron a relucir después de pero bien ustedes saben de mondongo desenreden ustedes esa tripa porque reitero si a Joel Vera la dirección nacional le dicen no debe ir esa actividad oiga bien y la vice candidata la candidata a la vicepresidencial le dice que lo va a visitar en su casa bueno pues que eso no debe despertar tanta chercha y tanta cosa en la posición de lo que usted le han dicho a Joel Vera yo pienso que hasta de inhumano verdad referirse a una persona que nada ha dicho por este medio que a nada a ninguno se ha referido yo soy el que he dicho yo y si algo deben decirme es a mi que Joel Vera no debió estar ahí como muchos muchos tampoco debieron estar ahí yo soy el que lo he dicho Joel Vera no he dicho nada y por esto que yo diga no deben caerle encima de manera despiadada porque pienso que en lugar de hacerle daño le hacen un bien porque lo están haciendo mal porque todo el mundo sabe que Joel Vera cargó con una candidatura solo pero si esas cosas no se ven hoy bueno imagínense ustedes la vida es un proceso de cambio todo el mundo tiene derecho a cambiar todo el mundo tiene derecho a mantener un comportamiento como entienda y imagínate yo no soy de la fuerza del pueblo óigame bien yo no soy de la fuerza del pueblo pero si comento lo que yo veo en el día a día y lo que uno observa que uno palpa lamentablemente bien pero continúo con el tema que tenía sobre la actividad verdad bien ya la actividad pasó sin pena y sin gloria Daniel no me dijo mucho tampoco tampoco el guardia de Macedonia me dijo mucho de la actividad lo que significa que era más importante era más importante despedazar a Joel que hablarme de la actividad cuál fue el discurso del candidato a senador el Cosme cuál fue el discurso de la vice candidata de la candidata vicepresidencial cuáles eran los altos dirigentes que estaban ahí hacer una descripción de la actividad pero parece ser que lo que pasó en la actividad fue menos importante menos importante que Joel estuviera o no en esa actividad pero bien allá ustedes que si a las elecciones municipales fueron en pedazos verdad ahora en la congresual y presidencial también van a ir en pedazos y eso no es ventajoso para un partido de oposición que se ha dedicado a alimentar más el chisme interno que el salir a buscar un voto y así ni motivan a nadie ni motivan a nadie y te confieso te confieso posiblemente de los oyentes que uno tenga aquí hayan gente que vayan a votar por Leonel o por los mellos o por lo que ustedes conquisten que dudo que ustedes conquisten un voto ¿sabe por qué? porque cuando una gente es así cambiante de la noche a la mañana y hoy el más malo era el que estaba conmigo o que se yo porque ayer me hablaban de los cosmes ayer lo que han llamado me hablaban de los cosmes me hablaban de esa de dejarlo solo de esa cosa y hoy me hablan del otro lado entonces para conquistar un voto te confieso probablemente a mí me convenzan en los retos de día que falten y con postura así con postura así ambivalente cambiante de chisme interno lamentablemente dejen eso dejen eso que ustedes no van a conquistar un voto así a nadie lo van a conquistar y vamos a la pausa y después de la pausa vamos a hablar del tema entonces de la otra actividad que se hizo aquí políticamente ¿verdad? que fue el mítin del partido revolucionario moderno decirme cosas de lo que yo vi de lo que palpé corando la calidad de mí no sé si si era política pero Gabor y están hicieron un abrazo casi se ha hecho ligado ¿y quién? Gabor y ¿y tú estabas allá? bueno yo no te vi de lechuza tú estabas ahí de lechuza porque tú debiste estar en la tarima de los comunicadores en la tarima de los comunicadores porque tú quisiste porque yo así mismo ahora quiere el neno decir que ahora quiere el neno mandar a votar por Leonel ah pendejo no estás tú pero yo creo que vaina ¿eh? es que en el otro no ah que yo por primera vez fui a esta vota por Leonel yo me quedé así ¿quién dijo? me derroco son mucho chingados yo yo no fui a esta vota por otro por Leonel pues yo voy a estar por loco uno está mirando como que se se manejan por todo de una vez hablar de lo otro ¿qué cosa hay? por todo ah que yo sí que no me hagan hablar pero tú estuviste ahí entonces tú estuviste ahí si tú estuviste ahí no diga que pon tu acturo en indiscreto por todo entonces ayer bien y hoy nada por todo tú es cómplice de lo que se hacía claro no como para chantajear como para que es presionando espérate que no me haga hablar que por allí pero tú tuviste ayer eso fue un fracaso me dijeron eso fue un fracaso entonces en lugar de ponerse a hablar de la actividad lo que dieron para dedicarle tiempo a yo esa mujer vino y se puede hacer encantada no había gente no había entusiasmo no había nada ella hizo el papel de duramente de medio entonces Gualia dice que Joel llamó para recibirle en su casa ajá y los que llamaron para asistir esa actividad que no fueron porque no fue la gente entonces ahí cuando terminó con la capital que carabal insumió santísimo yo lo vi por por ejemplo que manita carabal eso es frase de político pero es frase de político hermano es frase de político aboli quisiera todos los votos es frase de político luego pasa que aboli es un político viejo veterano político viejo veterano 809-584-2333 el teléfono del pueblo el teléfono del desahogo del desahogo pero con control verdad ajustado la norma ah el desahogo si desahoguese pero no me violente las normas no me violente las normas pues yo estoy sentado aquí y no es que yo baje del cielo diga que estoy no yo estoy sentado aquí con propósitos este programa también es empresarial este programa es empresarial y si a los políticos no le dieran dinero mucho entonces usted le diera mire venga no hay problema tómese media hora todos los días tómese 5 o 10 minutos no la publicidad que hay que pagarla hello pay por el pueblo dale oye oye señor esa gente que está hablando tanto y para responder la postura de la gente yo no sé como que este país lo indicaron porque no es elante es el 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 y y y Y no es que no se vio para nadie, que de un extenuo a un extenuo al corte en el año de los que venían, y eso era todo con todo. Oye, en el cuente de catalogo yo entiendo que hay un cuente con el Inés Hernández, y yo soy así, y todo el mundo dice que está correcto. Porque el del que contaba llegando a la gente ahí, te hizo mucho dinero, y te hizo mucho dinero, y te hizo mucho dinero. Y yo no estaba acusando a Llorenda, o algo de Llorenda, por nada. Esa gente, oye, están sonados. ¿Y sabes que no, en la misma parte? Me he asustado que esta gente, a la hora de ir a hacer por un ron, y para que se quiten la viajera. Con un día, gracias. Gracias, gracias. Mira esa llamada, ¿verdad? Se refirió a la parte, pero no me llamó a votar por Luis. No me llamó a votar por el PRM. No me llamó a votar por Alexis, ni me llamó a votar por ningún candidato. Porque, óigame bien, uno puede dejarte pasar una motivación. Pero no te llamó a votar por el pueblo. Adelante, Daniel. En cuadro de nuevo, el motivo es para responder al Señor que llamó. Yo quiero decirle a este señor que llamó, que cuando mencionó, que Dios te quiere respetar, lo medio hay que respetarlo. Y si nosotros no tenemos valencia para respetar a lo medio, para uno expresar una palabra, vulgar como esa, tenemos que respetar al pueblo que lo escucha. Pero cada quien tiene su manera como expresarse, con disciplina y respetuosamente. Lo que le voy a decir a este amigo que llamó, que nunca en su vida haga la mención de palabra con bruto. Porque cada vez que se menciona la palabra con bruto, tiembla el Palacio Nacional. Vamos a demostrar ya que el partido D es un conjunto. En un año, este gobierno destituyó dos ministros de la Juventud. ¿Por qué la destituyó en un año? Pues por fea o por cobruta. Y no fueron sometidas a la acción de la justicia. ¿Por qué la destituyeron al ministro de salud? En menos de un año. Fue por cobruto. ¿Pero por qué la destituyeron a Roberto Furcán, que le contó que había hecho una invención de diez mil millones de pesos solamente en leche y coral, cuando las casas estaban cerradas? Donde con diez mil millones de pesos se compran toda la más carechera del mundo, se le saca cantidad de leche y esa vaca le hubiera quedado en el Estado. No hablamos de corrupción, amigo mío, porque los regaderos corruptos están en el PNL. Pero un chino más claro, para que usted entienda. Usted sabe, tibia, que Roberto Furcán hizo una inversión, usted al mente, de cuatrocientos millones de pesos en zapatos escolares. Que le llame un niño o un padre de un hijo de esos, que fuera beneficiado con un zapato de coral de cuatrocientos millones que hizo este delincuente, este corrupto, Roberto Furcán. Y sucesivamente han destruido muchos funcionarios y es por corrupto apenas en cuatro ni trece años. Entonces esto no es corrupción. Y para confirmar que este gobierno más corrupto filial, ¿cómo es posible que, como está la canasta familiar, la situación económica está tan difícil, y este gobierno, en vez de suicidar el costo básico, que esa era felicidad de los pobres, este proporciona a seis inversiones millonarias, comprándolos con uso del PNL para que pasen a su partido? Eso no es corrupción, es cuanto y de seguimos escuchando. Defiéndanse, guardia, defiéndanse, defiéndanse, guardia, no déngase a los compres. Lo de comprar a los dirigentes a su viejo, eso es yo. Yo me río, yo gozo, yo gozo muchísimo cuando escucho las posiciones de lo que se ha hecho siempre. Eso es un gaje de oficio. Los dirigentes se han ido todos siempre, cuando estaba el PLD, y hay que recordar que el PLD destruyó al PRD y el reformista. El PRM está destruyendo al PLD, ahora se destruyeron ellos mismos. Siempre los partidos, Balaguer destruyó, óyeme, siempre se van. ¡Hola, gente! El pueblo. Dale, que es el viento. Mi llamada es para contestarle al señor que llamó Andrés Barria. Porque lamentablemente el caso de corrupción en este país no podemos hablar. Porque este gobierno, si no tengo cuenta, ha destruido más de 30 gentes por corrupción, pero solamente globales distribuidos, nos ha llevado a fluir. Entonces, de corrupción no podemos hablar de malo. Porque está bien que Leomel, usted dice que Leomel vendió el país. Pero lamentablemente el caso de este gobierno, en tres años y en cinco que tiene, ha cogido más préstamos que el 16 años que estuvo el PLD en el gobierno. Malocuando el hipólico. Además, desde el 1996 para acá, en toda la contienda política, este gobierno ha cogido más préstamos que los otros tres gobiernos. Están todos los tres gobiernos. Entonces, la esta no es de las políticas que usted tiene que llevar. Que es una política limpia. Y si sea, porque la corrupción en este paísito, no podemos hablar porque... Si comenzamos a hablar de corrupción, este gobierno es el más corrupto que ha pasado en los últimos 20 años. Para que estén andando. Trate de llevar las cosas con calma. Y esto se acaba ahorita. Lamentablemente el caso. El día 20 ya, el que ya no ganó. Y cuando viene a ver... Y el guardia que me disculpe. Cuando viene a ver, lo que van a tener que buscar, todas las farmacias del mundo para que compren producto son ellos. Porque aquí hay una sorpresa fuerte y no se sabe dónde viven. El cuarto que pasen los días y me disculpen por la palabra. No te preocupes, no te preocupes. Por ejemplo, el guardia se refería a los términos. Tú vas a respetar a los medios, pero señaló términos ahí que son injuriosos. Yo lo único que digo es que cada quien es dueño de lo que externa. Cada quien es dueño de lo que dice. Cada quien es dueño de manejar sus emociones. ¿Verdad? De controlar sus emociones. El medio es la temática del medio. ¿Verdad? Para eso son las líneas. Yo no voy a coartar a nadie. Voy a coartar a nadie de que se exprese. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo y le llamo la atención o prohíbo, es el aspecto publicitario. La parte de lo moral, agarrar a una gente de tripala de arriba abajo. Bueno. Pero yo tengo esta canción. Tengo esta canción. Daniel en la línea telefónica otra vez. Aguántate ahí, Daniel, hasta que yo... Tengo esta canción que es dedicada a la República Dominicana. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, 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 Tolón. Un cencerro le he comprado. Y a mi papá le ha gustado. Se pasea por el prado. Mata mosca con el rabo. Tolón, Tolón, Tolón. Qué felices viviremos cuando vuelva a mi lado con sus quesos, con sus besos, los tres juntos. Qué ilusión. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, Tolón, Tolón. Hello, people. Hello. Que me llame ahora, Daniel. Llámame ahora, Daniel. Está sonando. Hello, people. Tolón. Miriam. Yo me voy más. Anterior a lo que hiciera mío. En este periodo. En la historia republicana. Se fue tu río para acá. Ningún gobierno ha tomado más dinero que el gobierno. Ahora. Si tú vas a prestar, se refiende que tú vas a hacer obras grandiosas. Yo no meto cualquier personaje que ahora me dice, Pablo que están ahora, y tiene cuatro años que me cojo. Que me digan qué obra de cercadura a él. Que me unirán. Y el corrupto, usted que ya no debería ver el de que se vendió, que le dio todo lo mejor dicho, hizo el acueducto abandonado a los que se acaba. Y le dio una nueva prueba, y tuvo que terminar a él, pasó un gobierno del PNR, el PNR y el PNR, y no le pusieron la mano. Entonces, este gobierno ha cogido más de 40 mil millones de dólares. Y es un poco más grande la historia, lo tiene que gobierno con un millón de dólares. Entonces, ¿cuál es la moral que se ha dado a los arreglistas para sacar al general PNR, y cuando ellos querían hablar, hablar con detrás de esas personas que se vendió el país? ¿Cuál es la moral? Ya, aquí se ha respondido a los que ellos se ha quedado incendio, porque la historia está ahí, y nos va a pasar de vida a todos los seres humanos. Lo que es la corrupción, yo soy el educador. Ahora, yo soy el educador. Ahora, yo soy el psicólogo. Tú no escuchaste decirte a los 1.500 millones de pesos, los ríos visitados, el juzgado, y si no me encuentro, en Estados Unidos. ¿Eh? no tenía me gustó la última parte Daniel estoy conteste contigo estoy de acuerdo con relación a la cantidad de préstamos que ha hecho el partido revolucionario moderno en el gobierno ahora yo estoy libre de pecado porque yo voté por otro partido en las elecciones de 2020 yo voté por otro partido o sea lo que haya hecho este gobierno bueno o malo yo no puedo atribuirme lo bueno ni puedo atribuirme lo malo ahora me gustó lo que dijiste Luis fue presidente por Leonel los leonelistas e incluyéndote a ti no tienen derecho hoy a culpar este gobierno de lo malo que haga vamos a poner los pies sobre la tierra porque la historia se va escribiendo en cada página por eso que yo digo que de la política de la provincia de María Trina Sánchez ya mí nadie me puede hablar yo me la sé de cabo a rabo porque yo estoy ligado a la política desde los años 80 cuando la avanzada electoral yo estoy ligado a la política el gobierno es algo de blanco yo trabajé buscando votos con Winton Poe allá arriba en Radio Navas ahí estaba la avanzada electoral entonces la política ahí para acá yo la conozco cuáles son los que hemos tenido en los puestos nacionales, provinciales diputados, síndicos conozco la señal de la mayoría de los dirigentes que en un 40% son los ortodoxos que eran perdeístas entonces todo lo que se sumaron para que Luis fuera presidente hoy no pueden hablar de Luis hoy no pueden hablar del gobierno del PRM porque se sumaron y se atrincheraron junto a Leonel Leonel hizo la vida imposible a los propios perdeístas entonces hoy los leonelistas no pueden hablar del gobierno de Luis tienen que quedarse callados hacer su campaña motivar a su candidato motivar a su partido crear los perfiles para que voten repito con comportamiento como lo que yo estoy escuchando junto contigo ahora mañana me peleo y ya tengo que sacarte los trapitos al sol o tengo que decir así te no van a cuchar un voto porque la gente le va a coger miedo así no entonces dice el guardia yo a él llamo gente para que vayan a visitarlo en el recibimiento de la candidata vicepresidencial y no fue nadie pero me dice gente que allá tampoco allá arriba fue nadie y que la candidata vicepresidencial salió de ahí revísense dejen los pleitos dejen los chismes y en los seis días que faltan pónganse a buscar los votos para que puedan hacer buen papel aquí en la en el municipio en agua y en la provincia que a los dirigentes lo van a medir ya Joel Vera lo midieron cinco mil y pico de votos solo ahora lo van a medir a ustedes en la congresual y la presidencial estas cosas no me las dijo nadie ni hay que adivinarla se observan en el día a día en la realidad material que vivimos hello people perdóname decirme que yo siempre te llamo para algo importante yo no me gusta los videos directes pero cuando están a mí me encanta a mí me encanta mira quien te informó de que eso pasó sin fe ni sin gloria dile que se proporcione a decirle la verdad a usted como comunicador puede porque usted es una persona Gualia 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 me oye Gualia se dio tan importante de que bajo yo y bajo agua tibia ahí la gente hasta afuera estaba nosotros vimos una vicepresidenta muy contenta muy entusiasmada cayó muy alegre porque esta actividad ahí cremeció campo club yo soy honesto cuando yo llegué allá que vi una cuanta gente y vi toda esta tibia vacía yo dije Dios mío esto va a pasar mal pero cuando yo salí a comprarle una agua a una gente porque había agua yo no sabía había una cantina de agua que yo salí y yo comencé a ver todo eso vehículo y dije yo no no yo no me esperaba esto ahí había un entusiasmo demasiado importante porque esta actividad la gente le dio un apoyo a un bajo de agua y por eso le quiero felicitar a todos que participó en esta actividad porque en verdad mandó un mensaje de que hay un apoyo en el partido fuerza del pueblo porque este gobierno se cree que se da en primera vuelta y no es así y para terminar tibia cuando uno llega al término de hablar de alguna persona no es que uno quiere hablar de ello es que ellos buscan la manera de hacer a que uno pueda hablar de ello si uno quiere y a mil gracias por la participación que usted me ha permitido expresarle en su importantísimo programa gracias guardia 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 cuando yo digo así guardia es porque en lugar de haber sonado ese teléfono para hablar de su actividad se pusieron a hablar de otra cosa se pusieron a hablar de yo suelten a yo que ya yo lo midieron y guardia a mi este tipo de programa a mi me encanta a mi me encanta esa es la temática los dueños de esta emisora Roberto y compañía cada vez que nos dan un un foda fortaleza y debilidades nos dicen que el programa tiene que tener un 80% de la parte local por eso yo me olvido de la parte nacional este es el programa de aquí para que la gente llame y externe verdad lo único que hay cosas que entramos en debate y entramos en contradicción no hay tal discusión en lo personal lo que hay son posiciones de idea y verdades que uno dice y verdades que uno contradice pero bien entonces concluyendo porque no me han dejado presentar la postura entonces del otro partido el PRM hace una actividad grandiosa en la calle Altagracia donde solía hacerla José Francisco Peña Gómez y yo creo que para recordar los 30 años de José Francisco Peña Gómez yo creo que es de grande reconocer que con ese tipo de actividad pues se honra la memoria de José Francisco Peña Gómez lo puedo decir yo a viva voz muchos políticos no lo pueden decir que los partidos lo que han hecho es estropear estropear la moral de José Francisco Peña Gómez con sus comportamientos pero bien pero ahí en esa actividad yo tengo que decir que Starling Basket montó un escenario montó un escenario ¿verdad? combinado con sus presentadores o con lo que sea montó un escenario tengo que decirlo porque yo fui a ver esa actividad yo fui a observar la actividad a observar los discursos ahora Jorge Caboli es un gallo es un gallo un gallo traqueado es un gallo con un discurso demostró ser un político de grandes cualidades supo decir cada cosa en su lugar levantó a los candidatos de él lo levantó lo alabó y no dejó óigame bien de destacar sus cualidades su virtud como político tengo que decir eso fue el mejor discurso de los de los tres discursos no estoy hablando de los candidatos a diputados fue el mejor discurso óigame bien y eso hay que dársela ahora es que aboli ahí fue bajó no tenía que bajar donde tuvo que subir subió y terminó diciendo donde echan pollo y gallo mueren más pollo que gallo porque Starling le tiró una que un peso ligero con un peso pesado un peso pluma de manera jocosa pero no dejaron de decir verdad sus cosas ahora Sonia su primera experiencia verdad igual que Starling pero Sonia que luce más humilde con menos posición económica menos avasallante escribió su discurso y su discurso fue bueno su discurso llega para verdad yo he escuchado muchos disparates de muchos políticos hablando en tribuna muchos disparates que no se concatenan con nada y hablan hasta por los codos ella fue lacónica ella fue directa agradeció a quien tenía que agradecerle y destacó sus virtudes me encantó ahora después de la llamada porque me voy a emocionar un poquito hola hola people buen día dale hoy se entró un poquito a mí tarde pero escuché la discusión con Daniel Peña por eso no me gusta participar en políticas partidarias bueno bueno el mismo maría me había dicho pero tú ya estás con nosotros porque tú te decías y digo oye el que estaba puede tener el corazón bien puesto para no estar brincando aquí brincando allí eso es verdad eso es verdad muchas gracias hermano muchas gracias aquí hay gente que tiene mil razones para estar hoy de lleno en el partido oficialista mil razones se respeta prefiero brindar apoyos personales en el caso mí pero la gente observa entonces fíjense lo de Alexi Victoria que había dicho que ha creado una dinámica más allá con un parecido a lo que fuera Vázquez Martínez cuando estaban en el tiempo del PRD pero lo de Alexi Victoria ha sido un crecimiento enorme en poco tiempo en la política con la responsabilidad de coordinar la campaña a nivel provincial y coordinar su propia campaña y el discurso que dio fue un discurso abarcador un discurso destacando cada punto como tenía que destacarlo como debe hacerlo un coordinador de campaña y como debe hacerlo un candidato a senador que tiene candidatos a diputado que siempre existía esa pugna si el candidato a senador se identifica más con el candidato X a diputado que se veía el desbalance y eso creaba como una serie de incertidumbres recordemos recordemos lo vivido inclusive con candidatos síndicos con líderes entonces ese discurso de Alexi y el comportamiento que hay decidiendo yo creo que digno de destacar independientemente lo consolidan como un líder político en la provincia eso no lo había visto había visto su liderazgo con su candidatura su movimiento pero no había tenido la oportunidad de dirigir el partido en una campaña como lo está haciendo hay que dársela felicito al equipo que hizo el montaje claro y evidente con mayor recurso se hacen las cosas mucho mejor pero creo que fue una actividad sumamente interesante y yo titulé de que el PRM prácticamente pues sella un triunfo aquí en la provincia lo corté no quita lo valiente tengo que decirlo yo no soy PRM yo no voté por Luis en el 2020 no no confirmo mi voto presidencial hasta el último momento en que esté ahí en la urna por lo que tengo potestad para hablar así y para eso voy a los eventos a lo que a lo que suelo ir de los pocos que he ido en las actividades porque también tengo que decir la mayoría de los partidos quieren que los periodistas le cubran le monten el evento se lo suban al cielo lo lleven a Saturno a Plutón y entonces no invierten no es que compren ni que nadie venda las noticias pero una cosa es la noticia y otra cosa es que yo venga aquí y le coloque ahora 20 minutos de discurso a Alexis el discurso de Stalin el discurso de Kavoli entonces porque el medio entonces a mí me van a llamar la atención me van a decir que yo estoy negociando por debajo porque una cosa es la noticia y otra cosa es que tú le cubres el evento al partido y a los candidatos y eso es lo que muchos quieren y por eso dicen que yo soy medio jodón que bueno así verdad entonces creo que lo hemos dicho todo con relación a la política de lo que pasó aquí en el fin de semana a seis días de las elecciones vamos a ver que nos trae ella viene en silencio en silencio para los oyentes pero para los que están en las redes siguiéndome verdad una serie de cautivos que tenemos ahí siempre y como tú eres una persona icónica verdad ya tú has hecho un nombre aquí tú tienes una marca sobre todo por la forma en que tú haces tus reclamos por la forma en que tú dices tu verdad por la forma en que tú reclamas tus derechos cuando te lo violan que vi por ahí un asunto de de vi un asunto ahí de tu casa en los entornos ven pero tengo que decir una cosa y ahora pude saborear porque mucha gente se queja porque entiendo a Dios en Eduardo ¿verdad? señores pero el que está cerca de una bocina con los decibeles fuera de control se está moviendo óigame bien yo tuve que echarme dos gotas en cada oído esta mañana porque yo estaba en la tarima a unos 20 o 25 metros de la bocina señores yo salí loco yo salí loco yo fui al baño a ducharme y él cierro la llave para ver si es la llave no un sonido más fuerte que si fuera el agua acostado en la guagua yo no he podido superar yo no he podido superar los dos zumbidos que siento en los oídos de esa música tan alta esto es increíble si eso pudiera sentirlo cada quien al momento de subir estos volúmenes en horas de la noche eso es increíble eso es azaroso eso es azaroso y yo sabía que tenía que quedarse algo de la actividad de ayer ¿verdad? aparte los movimientos las chicas que estaban ahí con el artista urbano ¿verdad? unos movimientos brumianos esos movimientos y yo veía alguna de la gente que estaba en tarima arriba riéndose con esa sonrisa de oreja a oreja algo hay que decir o coso algo hay que decir o coso como también por poco se van o se fueron o intercambiaron un par de puñetazos es de una conciencia y uno del orden si hubo eso hubo down hubo down hubo down mucho down hello people hello dale 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 escuchando el programa pero también aprovecharlo para nosotros seguir llamando y viendo la situación de aquí en que aquí se construyó un parque pero un parque yo digo el parque de los gobernadores y aquí en Nava no contamos con un parque infantil adecuado para nuestros niños nosotros seguimos exigiendo y llamando al síndico que diga donde se va a construir el parque infantil así como nosotros tenemos años siguiendo y sabiendo que el gobierno pasado se habló que hasta que entregaron una suma de dinero para la construcción de este parque Nava exige un parque infantil y también mirando la situación del polideportivo porque eso lo han hecho todos los políticos todos los partidos que han borrido el polideportivo para hacer campañas para hacer actividades políticas hay una actividad mañana y ya de domingo tiene el parque del polideportivo ocupado nos gustaría nos gustaría que así mismo como lo están usando que le hagan algo al techado del polideportivo que inviertan y que ellos que tienen los recursos asuman así como ellos le sacan provecho del polideportivo también así que le devuelvan algo para atrás muy buenos días muchas bendiciones gracias enmanuel me obliga o sea con tu postura me reta a tener que decir algo como la que he dicho siempre primero ojalá no construyan el parque infantil ojalá no la construyan en esta etión tenemos muy mala experiencia con la construcción o remoción del parque están todos sembrados de postes de luz y postes viejos todos sembrados y la flora verdad la que nos permite el que se formen pulmones de oxígeno de aire verdad fueron destruidos y ya usted acabo de decir en que se ha convertido el parque de Nagos solamente para uso de noche y ya ustedes saben y con relación a lo del bajo techo ya a mi la lengua se me cansó me opuse a todos los partidos y a todos los funcionarios con relación al uso del bajo techo que no fuera para actividad deportiva me opuse a eso ese bajo techo ha sido remozado en varias ocasiones se le han hecho todas las inversiones del mundo y sigue la misma problemática de la gotera del tabloncillo etcétera etcétera y vamos a dejar que los que hacen la inversión entre comillas porque la mayoría la mayoría del dinero que se presupuesta para invertirse ahí no se invierte en el poli que lo hagan y lo destruyan y lo remosen porque siempre a menos que no seas tú el Manuel Darío o yo no apelamos para que en el bajo techo saquen la politiquería aquí hay mil lugares miren lo bonita que se dio esa actividad ahí miren lo bonito y si cae algo muy bien deben mojarse en un rato en esas actividades políticas no hacen muchísimas actividades cristianas y cae lluvia y actividades sanas entonces deben hacer en la calle yo no sé a quién se le ha metido porque hasta el sonido hasta es bastante malo ahí con multitudes ahí no se oye nada fíjate lo nítido que se dio el sonido ayer aunque verdad no matara pero entonces se le ha ocurrido hacer las actividades en el bajo techo para joderlo para dañarlo allá a ellos hay que darle esto a los gobiernos que son y a los partidos que son los que insisten en hacer actividades ahí en el bajo techo actividades políticas lamentablemente lamentablemente jugaron al cansancio y cualquiera se cansa y sobre todo cuando no vean las cosas a dos o tres porque hay un paquete de gente camuflajeada de dirigentes que solamente defiende circunstancialmente vamos a la pausa yo voy a hacer una denuncia ¿sabes cómo se me metieron en esta semana? ¿qué metieron? a las siete de la mañana a un desgraciado que yo le doy comida le doy cuarto le doy medicina yo saqué a la perrita así y cerré la puerta pero no le puse la llave le empujó y entró y se robó el celular y me quito por eso que tenía voy a la policía voy a la justicia y todo un show entonces yo quiero denunciar a la porquería de justicia que tenemos y la porquería de policía seguro que le exigieron pruebas que busquen pruebas esa misma eso entonces es lo que yo voy a decir que aquí la justicia como no sirve hay tanto de recuento y voy a hablar también del coso este de que tú estás hablando tiene que dar que asistencia porque si tú vas a ir sin señal y tienes perfil no entonces la policía viene y que se me burla vete allí vete aquí lo que yo dije yo pensaba que me iban a meter presa pero ustedes se creen coño ustedes creen que yo soy en la policía en la policía en la policía se puede hacer la denuncia en la policía pero yo debe recibirte la denuncia exacto pero entonces mira yo tengo unos amigos policías ahí lo que yo tengo ahora alguien que por lo menos me ayude un poco con esa cocina y esa cosa que es coronel Mapa ¿se entiende? entonces parece que es de los guardias del que maneja el cosa me dijo mira vete a la justicia porque así te dan una orden y nosotros inmediatamente yo lo voy a agarrar y le voy a decir no me le da 10 palos que me bote la cola sí le dije yo quisiera el primer palo quisiera dárselo yo entonces cuando yo voy a la justicia viene taqueroso con esta superioridad eso sí con lo que yo le dije yo salí de ahí histérica yo pensaba que a mí me había dado un infarto entonces la policía me manda de Edicreen al otro que se yo como tres veces ya viene uno a hablarme alto yo le digo oye tú a mí me hablabas aunque yo no sé de nadie que me hable alto ni tampoco más y de ahí salí diciéndole que solamente ustedes escuchan a los narcotraficantes toda esa vaina yo lo voy a decir lo puedo decir no entonces así no así no yo te dije ahorita que no no así dile las cosas que tiene que decirle pero no usted solamente ayuda a los narcotraficantes a los malditos ladrones dice yo que policía el diablo salí como una loca diciendo todo lo dicho del mundo no ni tampoco como se lo dije al fiscal no puedo decir eso el fiscal el fiscal no te trancó pero yo se enfocaba no me trancan será que esta es la loca porque yo salí de ahí diciendo que había un hombre que después era un abogado que se quedó así y yo te voy a decir de toda justicia una patilla coño de delincuentes no puedo decir eso ni narcotraficantes ni vende drogas que son protectores porque esas cosas que usted yo tengo que tener esa evidencia vamos arriba 809-584-2333 el teléfono del pueblo el teléfono del desahogo y trevor 99.3 tengo una vaca lechera hay república dominicana caramba y alicia en el país de la maravilla yo tengo aquí a la señora Victoria Fátima ella viene a presentar su queja de un robo que le hicieron entonces ella ya ustedes saben hizo de todo con la fiscalía y la policía si ellos no te metieron preso ni nada denuncia a la denuncia suave para que los oyentes entonces no sientan la burla ni el atropello que hiciste con la policía y la fiscalía ¿verdad? a veces teniendo tus razones así es que Fátima se dirige a todos ustedes adelante Fátima ¿qué fue lo que pasó? buenos días buenos días queridos amigos buenos días radio escucha fíjate en esta semana creo que fue en marzo miércoles no recuerdo bien yo saco mi perrita a pasear cierro la puerta pero no le pongo la llave entonces hay una persona un limpiabotas que yo le doy comida que le he saciado mucho el hambre le doy dinero le doy cuando está enfermo medicina y cosas entonces viene se mete me roba mi celular mi celular y mi mil quinientos pesos ok entonces voy a la fiscal voy a la justicia suerte que ahí había un policía que me conoce y y me dice no vete a la justicia que ahí te dan una orden de arresto y lo cogemos preso voy a la justicia y y con la cosa que me sale este fiscal no va a decir lo que yo salí diciendo porque ya te dijeron que no lo dijera oye pero que rabia o sea aquí un ladrón tiene más derecho o sea le creen más a un ladrón que a una persona que sea honesta de ahí abajo vuelve una furia a la policía cuando voy a la policía me dice no vete a adicrim voy a adicrim no vete a adicrim o sea me pusieron como una bola de villano entonces yo en una me enfogoné y le dije dos o tres cosas entonces viene uno a hablar y me ha dicho a mí tú no vas a hablar alto ni mucho menos mal no se lo acepto a nadie entonces aquí tú no puedes ir a la justicia porque aquí la justicia no sirve y la policía tiene su cosa que no atiende a todo el mundo entonces ¿dónde uno tiene que impidiarme? ¿lo puedes decir tú? y tú Danubia ¿sú me lo puedes decir? si a uno tiene que coger la justicia por uno mismo con estos malditos delincuentes que hay y óyeme tú muchacho a Mauri llévame el celular mañana y los 1500 pesos porque mañana comienza la cacería tuya ¿ok? hay de ti cuando te agarren hay de ti ¿oíste? malo agradecido entonces Midian tú no puedes aquí bregar con justicia ni nada entonces uno tiene que hacer la justicia por uno mismo por eso es que la delincuencia está arropando este país porque la justicia no hace nada y la policía cuando lo lleva a preso vienen los jueces y lo sueltan que justicia más linda tenemos se la debemos aquí en Alionera esos dos delincuentes vámonos por partes para edificar a la población con este tipo de casos la policía creo que en principio te envió a la fiscalía donde te deben recibir tu denuncia el cliché de que no te la puedo recibir porque no tengo prueba aquí han dado órdenes de arresto órdenes de conducencia han recibido 30 mil denuncias perdón pide pero eso no fue la policía que me dijo que si no tenía un policía te lo dijo no no la policía no 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 allí en la fiscalía un policía te mandó estamos hablando de la fiscalía estamos hablando de la fiscalía yo tengo un alto concepto de los fiscales de Nagua pero a nivel nacional a nivel nacional de lo que se dice es que la fiscalía el rumor lo escucha de manera circunstancial solamente son acusadores pero nada que tengan que ver también cuando encuentran pruebas para descargo lo aplican es perseguir pero no todo el mundo tiene la dicha el jodido y cuestiones así pasan las descargas yo creo que debieron recibir la denuncia el cliché de que mira dame prueba para saber si le diste detalle y le está diciendo quien es y lo conoce deben por lo menos tomarte esa referencia en la denuncia aunque luego te digan vuelve después con otro tipo de prueba para fundamentarla más y solicitar la orden de arresto pero no ponerte a ir de aquí para allá de allá para acá porque carajo entonces donde que está la garantía verdad donde que está esa esa ese espíritu de de tu tener verdad una justicia aún rogando la que tu le estás pidiendo tu sabes quien es debieron y no ponerte alto de todos sus pasos porque el tiempo no está bueno para no perderlo usted pierde el teléfono pierde los 1500 pesos y también pierde la paciencia y también pierde el tiempo también por cuanto me ha dado un impacto tanto con la policía como con la justicia entonces mira por ejemplo te recuerdas la denuncia que yo vine a hacer aquí de tampoco puedo decir vende droga no no si no me dice quien dime que de los que venden droga y de los que compran droga y de los que permiten que la vendan y la compren pero no me den nombre porque yo tengo que tener aquí tú sabes que está bien me sacan el tipejo que me puso el síndico ahí el tipejo que me puso el síndico hace dos años y medio tú sabes lo último que hizo el año la semana antepasada yo tuve que ir a la justicia vinieron una una dos como es dos cosas de la policía dos camionetas y policía por donde quiera el tipo con una música todo lo queda frente a mi casa porque le cogieron su puesto porque él había cogido que ese puesto es de él o sea él pone desde la calzada mía hasta acá hacia la puerta ponle a toda su gente ahí todo el mundo sabe que es lo que es verde porque yo te dejaste decirlo ahora yo no tengo celular porque toda la vaina entonces yo tengo la prueba del tipo ese que me te recuerdas que yo lo denuncié aquí que estaba al lado de mi casa pues yo tenía tres puntos de droga en mi casa entonces dice que te voy a quemar la casa te voy a dar golpes que el síndico me dijo que te voy a que él me me sacaba de donde fuera yo fui a hacer la denuncia una pregunta uno que se llama ¿por qué ¿por qué una gente una gente señala el nombre de un político para comprometer su nombre exactamente sea o no sea ¿por qué una persona se atribuye verdad ese derecho de señalar nombre yo creo que yo creo que tú quieres más al alcalde que ese tipo de persona que señala un político el nombre de un político en una situación de violación de derechos porque el alcalde es hijo de un amigo mío de long time ahora como yo lo ataco tanto a él yo sé que al previsto no va a estar bien conmigo tú haces algunos reclamos la gente dice que uno ataca cuando uno dice verdades si uno atacara al otro hace rato que tuviera demandado uno dice verdades pero no toda la verdad de la gente la asimila ni es tolerante pero no son ellos son los que están en el entorno ellos son malos cuando estaba en la justicia a decirle eso ah no que tengo que tener una prueba pero la prueba es que busque todo ese delincuente porque él está mencionando a una autoridad de este pueblo diciendo que dijo que me quemara la casa yo duré más de un mes que yo no dormía ¿se entiende? le doy no sé el nombre le digo dice que él tiene un negocio ahí en la Progreso y voy después le digo el nombre que tengo que tener dirección que hay dirección del diálogo mandarlo a buscar presos dame una orden que la policía va y lo busca presos entonces aquí no hay justicia a mí no me digan que la justicia la justicia para aquí no sirve es pura MA ok tú piensa lo que tú quieras con la MA mentira ni toda esa cosa ¿se entiende? entonces como la policía me va a poner de mojiganga de ahí suerte que era durante los dos pasos que yo estaba ¿se entiende? a dos pasos di crindin di crindin lo hicieron yo le dije ¿qué es lo que tú te quieres? no, no, no porque yo soy como esta gente que viene aquí usted está loco ahí hay una rima oh sí di crindin di crindin con las últimas vocales una rima me empoboné y le dije esto es tú lo que salí de ahí gracias Fátima gracias a usted esperamos que se encuentre eco y que realmente se le preste atención a todos los ciudadanos yo no sé por qué a otra gente se le apretan de verdad no puedo decir esto es por el problema de tu programa pero yo lo digo por cosas yo lo que aporté en mi celular para decir cosas por ese por ese Facebook feliz día gracias gracias señores una conversación con Fátima Fátima Victoria José no me quites José José va Fátima José Victoria Victoria sí sí yo estudié con un familiar tuyo en el Pelegrino vamos a la pausa gracias querido no tú no porque yo te dije que te esperara para decir esas palabras no no está bien ahí ahí está bien pero ahí está bien verdad que está mal tranquila no porque esa palabra es de mucho peso no claro eso por Facebook yo lo puedo decir y me escriben de Facebook te vamos a cerrar yo soy ciudadana norteamericana y reconozco mi derecho haz que no lo cierran y no me lo cierran en Facebook pues no puedo hablar de los chinos ni de los haitianos señores feliz día gracias querido mío está bien bye 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 ayo coña en filia todo bien si señor en filia mi candidatura está cogiendo mucha fuerza tu candidatura que es mi hijo no 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 nada pero a mí ilusión usted ya tiene la si pero a mí una manera que no me gustó yo vivo muy chifilla una vez a la agua a pirar y no la metí en hielo en un en un en un tanque no pues no son animales la gente que hasta lo que lo llevas yo estaba cerca de la panadera de guarino y una muchacha se le metió ese gusto de bailar ¿verdad? y brincó cuando cayó se le rompió el pantalón de la de 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 el cito hasta aquí atrás se ha abierto y lo que se ponió loca ven acá ay y todo el mundo que río menos de allá yo creo como un suerte una banda en abril le puso sí cambia eso 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 que la yo estaba diciendo eso está mal aquí ya está mal aquí está mal está mal está mal aquí vamos a montarte en la casilla 3 perdecito estás escuchando el desahogo o no 809-584-2333 el teléfono del pueblo el teléfono del desahogo y trebol 99.3 la junta central electoral emite más de 75 mil duplicados de cédulas gratis en sólo 11 días la lucha la lucha por salvar animales atrapados por inundaciones en brasil todo listo para las elecciones registran 40 mil 397 nuevos votantes en padrón electoral más de 20 mil profesionales oiga de bien de la enfermería brindan servicios en el sector público alcaldesa del distrito nacional construirá veterinaria municipal para brindar asistencia animales ahora que mencionamos animales y asistencia y nada tiene que ver pero esa acumulación en la postura de la luz este muchacho brillante que fue diputado tuvo la oportunidad de presentar a Luis y tuvo ahí se le fue la luz se le fue la luz porque señaló a 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 se habla que le vieron ni que uno millones fuerte a la luz no voy a a confirmar solamente a título de comentario de lo que se habla de lo que se dice Omar Fernández me voy de la cámara de diputados con el sentido del deber cumplir autoridades incautan seis láminas de cocaína de cocaína camuflajeadas en tarjetas de video en las américa fresco se ha inventado de todo se ha hecho de todo para el tráfico de ladrones de todo se ha hecho en este mundo en este país se ha hecho de todo también lamentable vi una entrevista entre Ángel Martínez y Julito Jacín tremenda entrevista tremenda entrevista de verdad que Ángel Martínez hay que reconocer la valentía la amplitud de sus investigaciones para manejar informaciones hay que dársela a este hombre que a través de las redes verdad ha hecho un nombre es una figura verdad una marca en las redes y cada vez que un periodista logra entrevistarlo cada vez que tiene una participación pues la gente lo sigue y la gente se mantiene para lograr esto hay que tener una capacidad ha escrito que se yo cuantos libros yo voy a ver la entrevista la voy a ver otra vez las cosas que dice yo pienso que los partidos deben tomar deben tomar como punto referencial estas cosas que se hablan con relación verdad a la injerencia del narcotráfico en la política dominicana eso debe ser un punto a tratar un punto a seguir eso no debe desmayar porque lamentablemente como van las cosas pudiéramos nosotros tener un sistema de político muy carcomido muy car muy corroído muy putrefacto y estas cosas que se atreve a decir Ángel Martínez estas cosas que él dice hay que prestarle atención porque o son verdades o están por ser verdades pero hay que prestarle atención a las cosas que dice Ángel Martínez le ha repartido cajetas y fundas todos los partidos y eso hay que valorarlo en su justa dimensión Junta Central Electoral en la recta final de las elecciones el proceso está prácticamente montado ya la Junta ha entregado la mayoría de las credenciales yo fui porque la mía presidente de un colegio no le voy a decir donde verdad y en las elecciones municipales fuimos presidente también voy con un grupo muy selecto y estamos tirando páginas para la izquierda verdad para manejar la ley la ley el reglamento ver las resoluciones para uno no ir a inventar a esta edad ya uno no puede estar inventando y los pasos que uno dé deben ser pasos firmes y seguros ¿verdad? ya yo tengo mis hijos son mayores de edad cuatro de ellos tres profesionales una en la universidad el otro en los estudios intermedios y yo tengo que saber como camino yo tengo que saber cada cosa que hago por eso soy tan responsable tengo mi característica en los medios me ha dado resultados me gusta lo que hago por si acaso entiende alguna gente que porque hayan discusiones o hayan tuteos no, 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 no nada de esas cosas me sacan de mi casilla digo lo que siento digo lo que siento lo que veo lo que palpo lo digo sin tapujo ¿verdad? y el que está allá se queda allá con lo que yo digo y yo me quedo donde estoy y cada quien pero yo digo lo que siento aquí a diario lo que siento lo que razono y lo que digo lo razono y cuando me decido a decirlo es porque ya la idea está acabada así soy y así me he mantenido esto me gusta esto me ha dado resultados he visto respuestas en cada cosa que me decido hacer ¿de acuerdo? lo de nadie me interesa poco lo del otro me interesa poco la posición de cada quien en la política en lo profesional en el área de la comunicación del periodismo me interesa poco no chequeo a nadie para yo venir a decir una cosa no me convierto en papagayo de nadie así es que tengo mi propia convicción y no voy a aprender ya lo que debo hacer a esta edad ya no voy a aprender si no he aprendido ya no voy a aprender elías ha venido al programa me dice que tiene que una candidatura pero ven acá y que es esto acércate para acá elías dime a que que tú estás aspirando ahora a que que tú aspira dime pégate dime a que que tú aspira buenos días filia si y buenos días el programa de salud a que que tú aspira bueno mi inquietud es que el señor presidente se ha recogido conmigo por poco es aspirar a diputados que quieren y yo si voy a ser diputado voy a ser una persona real me gusta como decían por aquí se me da el nombre que la justicia hay que respetarla la justicia hay que hacer será al pobre al rico y a todo el mundo porque la justicia tiene que ser pero repíteme eso a que que tú estás aspirando a diputados a diputados pero y por qué partido ah por el que está montado por el PRM pero a ti no te inscribieron entonces porque la inscripción pasó ellos me inscribieron lo que pasa que tú te vas a sorprender eso es callado pero entonces pero el PRM el PRM tiene tres candidatos y no son más de tres tanto tranquilo como que me estoy tranquilo que la hembra la hembra no está bien personalizada que Sonia no está bien no no porque lo mismo lo mismo está desde que se empezó lo que pasa lo que pasa que el señor presidente espérate 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 tú le puedes estar haciendo un daño a Sonia porque ayer yo escuché a Jorge Gaboli decir que el PRM está luchando para llevarse los tres diputados escuché a Lexi decir que el PRM está luchando para sacar los tres diputados y escuché a Sonia hablar y hablar muy bien de su partido y en agradecimiento porque le hayan dado la oportunidad para representar a la mujer entonces tú me vas a decir a mí ahora que tú eres candidato pero ven acá ¿y qué es esto? oye ¿de qué empezó esto? yo estaba ahí lo que pasa es que me tenían callado una sorpresa que hay es un gallito de pelea que tengamos que hay no 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 Luisitón no 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 Luisitón Bobo Mendoza y otros amigos entre comillas que tú tienes te han metido a ti en un lío sácate esas aspiraciones en la cabeza la boleta la están regando para el campo pero ya hoy ¿y por qué tiene que mencionar a Sonia por qué no saca boli bueno hay que sea hay que sea el que yo comparta eso depende de ti ¿y por qué los numeritos dicen que Elías tiene un porcentaje fuerte? ¿y por qué no te va para la fuerza del pueblo por la candidatura de senador? no 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 lo de Elías está secando el presidente no es que pone mal los numeritos no no a ti te vas a dar el segundo alcalde no no porque los míos se están trabajando por internet hey Elías no me vengas con cuento Elías es así aunque tú no creas tú verás que va a haber sorpresa y en el terreno es que se sabe quién es que puede ganar puede perder ¿en cuál terreno Elías? en el movedizo no no hay que ir a prueba mañana te invito pero ni siquiera las gorras tuyas llevan la cuestión del candidato tú no mandabas ni siquiera una media ni siquiera una media que digan el diputado las gorras van a aparecer te invito mañana a el multibujo no 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 eso es por el PRD que tú vas no eso es por el PRD es por el PRD el mismo día el PRD no tiene candidato a diputado por el PRD que tú vas no por el PRD por el PRD me dijo ve al multibujo mañana que tú no vas a ser presa ni te vi en la actividad de ayer yo estaba por ahí por ahí entonces yo vi que no 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 que no me dijo que no subiera no se me dijo que no subiera pero mañana mañana ya yo veo que tú vas a caer para trabar tú vas a tener que ir a multibujo tú estás de aquel lado porque vamos a tener un Un porcentaje de gente Muy Igualito a ti Muy de buena cantidad Una buena cantidad de personas Este mundo se está acabando señores Ustedes escuchan lo que está diciendo Ya yo se para cual partido Tú vas como candidato PRD PRD, PQD, reformista PRM PQD, PRD, reformista Yo soy apolítico de esa parte Yo soy PRM, yo soy muchachista Mañana hay sorpresa En Multijus Prepárense lo que crean Desde que Luis Abinader Comenzó a decir los senadores Y los diputados ¿Y cuál es tu eslogan? ¿Cuál es tu eslogan? ¿Cuál es tu frase? Ah, para yo Como diputado Bueno, mi eslogan es que yo quiero Que en este pueblo El cacao Se ponga una industria y se fabrique El chocolate Déjalo ahí Cuando viene Tú vas a salir Alto de chocolate Y de cacao No, mi vida Porque usted tiene que proponer algo Cuando por lo menos Usted tiene un cargo así Pero tú tienes algo ahí Para Comienzas a soltar dinero No, y tengo que buscar algo Ah, no Tú perdiste Renuncia a eso Que tú perdiste Señores, gracias por compartir con nosotros Mira cómo hemos terminado Este programa en el día de hoy Con una dinámica aquí Con humor Del bueno Solo que El día se le han metido Unas aspiraciones a diputados Que yo creo que eso va a ser En Júpiter En Saturno No, en Plutón Me lo han puesto esto Me lo han puesto En Plutón ¿Quién lo han puesto? No, no, no Es aquí en Dominicana Me lo han puesto el presidente Gracias señores Por compartir con nosotros Ok Nos veremos Nos veremos mañana A las 7 Y hoy A las 7 de la noche En el desahogo De Trebol 99.3 A las 7 de la noche En Telemón Estaremos En el poder del pueblo El poder con Filias ¡Gracias!